Adiós Me voy Me voy linda morena, me voy de aquí A llorar mi tristeza lejos de ti Mani Manicero se va Si te quieres por el pico divertir, cómprate un cucuruchito de Mani Me voy, linda morena, me voy Y el alma se me quiebra con tanta pena, tú ya no quieres saber de mí Me voy Me voy linda morena, me voy de aquí A llorar mi tristeza lejos de ti Adiós Linda morena, linda morena, linda morena Adiós Adiós Me voy Me voy linda morena, lejos de ti Mani Mani Manicero se va Si te quieres por el pico divertir, cómprate un cucuruchito de Mani Me voy 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 Tú ya no quieres saber de mí Me voy Me voy linda morena, me voy de aquí A llorar mi tristeza lejos de ti Maní, manicero se va Si te quieres por el pico divertir Cómprate tu puruchito de maní Me voy linda morena Me voy Y ahora se me quiebra con tanta pena Tú ya no quieres saber de mí Me voy Me voy linda morena, me voy de aquí A llorar mi tristeza lejos de ti Adiós linda morena, linda morena, adiós Adiós linda morena, linda morena, linda morena Adiós, linda morena, linda morena, adiós Adiós, me voy linda morena lejos de ti Y ahora se me quiebra con tanta pena Y ahora se me quiebra con tanta pena Tú ya no quieres saber de mí Me voy Me voy linda morena, me voy de aquí Y ahora se me quiebra con tanta pena Y ahora se me quiebra con tanta pena Y ahora se me quiebra con tanta pena Saludo Gracias por ver el video